Un sismo de magnitud 6,2 acudió a las 20.48, hora local de este miércoles, la zona del centro y norte chileno, sin que por el momento se tenga constancia de víctimas ni daños materiales graves, así lo informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El organismo indicó que el epicentro se registró a 11 kilómetros al sureste de Tongoy, unos 430 kilómetros al norte de la capital, en la costa chilena. Asimismo, su hipocentro se produjo a 45 kilómetros de profundidad. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas Ante Desastres, Cenapred, indicó que el movimiento se percibió entre las regiones de Atacama, al norte del país, y metropolitana, donde se encuentra Santiago, la capital, y lo calificó como un sismo de mediana intensidad. Según informó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, el movimiento telúrico no reunió condiciones para generar un tsunami en las costas del país. Desde 1570, se han registrado alrededor de 100 sismos de gran potencia en Chile, de los cuales casi una treintena fueron de magnitud superior a 8. De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, en promedio, ocurre un temblor de magnitud por encima de 8 cada 10 años. Sismo en Chile. El movimiento telúrico no reunió condiciones para generar un tsunami en las costas del país. El último gran terremoto. El último gran temblor que sacudió a Chile fue el conocido como 27F que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia. Con 8.8 de magnitud, el movimiento telúrico tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y sorprendió a la población durante la madrugada. Menos de una hora después del sismo, un tsunami golpeó las costas del país. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones. A consecuencia del terremoto murieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos. El terremoto más fuerte de la historia. La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el sismo más fuerte del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traigén, en la provincia de Mayeco. Sin embargo, es conocido como el sismo de Valdivia porque fue donde más daños hubo. Ahora te toca a ti, dime tú qué crees.